Recordarles que losreyesmagos.tv es un proyecto virtual, ilusión colectiva le denominamos porque de alguna manera pretendemos que la ilusión llegue a muchos hogares, a los que pueden conocer a los reyes magos, a aquellas casas donde no hay de alguna manera recursos para que los reyes magos puedan llegar con sus camellos, pero sí que es cierto que también la sociedad está pasando problemas y los reyes magos también en algunas situaciones están en paro y este proyecto también ha conseguido generar empleo y que los tres reyes magos puedan estar dados de alta en la seguridad social. Somos una organización básicamente de cooperación internacional, que trabajamos con los niños y con las madres, y que durante el resto del año, durante 11 meses al año, nuestras prioridades quizás están más enfocadas a lo que es la lucha contra el hambre, la educación, la salud, pero cuando llegan estas fechas creemos que también nos gusta centrarnos en un derecho fundamental que tiene la infancia y es el derecho a ser niños. Como ha dicho mi compañero Esteban, quería daros las gracias personalmente a Javier, a Carmen, a EducaSport por una iniciativa tan bonita y como dice Esteban, por dejar que los niños tengan el derecho a ser niños. Todos tienen derecho en Navidad a recibir un regalito. Hay niños que con esta iniciativa tan maravillosa de losreyesmagos.tv van a poder pedir sus deseos personalmente a su rey favorito, incluso preguntarle alguna que otra curiosidad que todos los niños de pequeños hemos tenido. Y eso es la magia de la Navidad. Muchísimas gracias y gracias por ser tan generosos. Al final el objetivo es que los niños pasen una mañana divertida haciendo Zumba con Carmen Martín, también con sus ayudantes, con sus colaboradores y que a cambio esos niños que sí que tienen la capacidad de tener bastantes juguetes en su casa, pues donen un juguete para que otros niños se beneficien de ello.